Y ya estamos de regreso a nuestro día, muchísimas gracias por su preferencia y como ya lo habíamos anunciado, está aquí con nosotros en exclusiva el cantante Emisor. Emisor, ¿cómo estás? Muy bien, excelente Cantu, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, pues desde luego encantados de tenerte con nosotros. Cuéntanos, porque aquí hemos estado chismeando acerca de tu trayectoria musical en todo lo que andas, ¿eh? Bueno y malo te ventaneamos, ¿no es cierto? Oye, cuéntanos del reciente sencillo que lanzaste. Ah, tengo muy poco que, este, subí una canción que se llama Ráyame Más, que es una canción, este, para toda la gente que le gusta el tatuaje, este, pues más que nada como quitar ese estereotipo, ¿no? De que a lo mejor los tatuajes son para personas, este, delincuentes, malandros, expresidiarios, ¿no? O sea, a final de cuentas el tatuaje yo sí lo considero totalmente un arte y es una canción que hace apología de lo que es el tatuaje y está muy padre. Tiene como unas dos semanas que salió aproximadamente. La canción se llama Ráyame Más, ahí la pueden encontrar en, pues en YouTube, este, y es donde la pueden encontrar. Oye, y hablando de tatuajes, ¿cuántos tatuajes tiene emisor? Tengo como unos 15, pero apenas es el inicio, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Sí, sí me gusta bastante esto del tatú. Ok, oye, a ver, te voy a hacer una pregunta, ¿te tatuarías la cara? Fíjate que la cara no lo tengo planeado y creo que no lo haría. Hay muchos que lo hacen, por ejemplo, como Cristiano Dada, lo hemos visto, otros artistas. Sí, 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 lo he visto. Y que, bueno, el tatuaje desde luego es una pasión, pero yo quiero saber, ¿hay un tatuaje en especial que tú tengas que tenga una historia, un detrás de...? Pues creo que todos, ¿eh? Porque, o sea, cada quien se tatúa, pues cada quien tiene sus motivos, ¿no? Hay quien dice, ah, pues se ve bonito y ya, pero yo trato de que todos mis tatuajes tengan algún significado, alguna definición, por ejemplo, este que tengo aquí, dice filosofía y la segunda O es Immanuel Kant, me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho leer y pues todo lo que ha adquirido el conocimiento mediante la filosofía, pues aquí se ve reflejado, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otro, una frase mía que dice solo pierdo el tiempo cuando pierdo el reloj y pues aquí viene un reloj, entonces prácticamente todos, por ejemplo, aquí tengo a un amigo que falleció hace dos años y le hice una canción, de hecho, se llama Jesús Santiveros y él también era artista, entonces me hice el logotipo que era su logotipo de él y así todos mis tatuajes tienen un significado, no es nada más como que porque se vio bonita. Y ahorita que dices de filosofía te voy a aventanear porque de hecho tienes una libreta con un sinfín de palabras extrañas que muchos desconocemos y ya tiene gran cantidad de hojas, ¿verdad? Sí, ya tengo ahí unas, qué será, unas 7 mil palabras inusitadas, me gusta mucho aprender más palabras porque por ejemplo a la hora de rapear y de hacer tus canciones, por ejemplo, si vas a rimar con mesa, no tiene nada más 5 palabras que rimen con mesa, a lo mejor tienes 20 o 30 palabras y eso a la hora de que tú quieres decir algo es más fácil rimarlo y hacer que concuerde, ¿no? Que tenga coherencia, al final de cuentas, la canción. ¿Tú llegaste a entrar en batallas de rimas ahorita que hablamos de esa palabra? Sí, claro que sí, en batallas de rimas pues fue donde yo inicié y pues ahí es lo mismo, ¿no? Entre más palabras tengas porque, o sea, alguien te dice algo y tú le tienes que contestar, entonces pues es como de, si tienes un léxico muy corto o muy exiguo, entonces ahí tú tienes una desventaja. Si tú a lo mejor tienes muchas palabras, un léxico amplio, pues eso te va a dar obviamente una ventaja sobre el rival, ¿no? Claro, ¿qué tan cierto es que eres de los pioneros del freestyle aquí en Aguascalientes? Pues sí, fíjate que ahorita hacen batallas de freestyle aquí en la Expo Plaza, en varios lugares y se llena, o sea, hay muchísima gente, este, hay gente que ya ni le gusta el rap, pero le gustan las batallas de freestyle, la batalla de ingenio y de creatividad. Pero cuando yo empecé era rarísimo que alguien rapeara, ¿no? Era como algo muy underground, muy clandestino hasta cierto punto. Y pues cuando yo entraba, todavía recuerdo mi primer batalla en un escenario, me subí yo y el que estaba ahí me dijo, a ver, ¿quién se sube a darse una batalla con este exponente, no? Y nadie, nadie se subía y había como unas 100 personas y nadie se subía. Entonces yo me pongo a pensar, si ahorita hacen eso en un evento, sobran participantes, porque los niños desde primaria ya están ahí jugando a hacer verse o no a versificar las batallas. Ok, sabemos que tienes diferentes sencillos, entre ellos, ¿les falta la esencia? ¿Este en qué año lo lanzaste? ¿Qué representa para ti? Les falta la esencia, de hecho es mi primer canción que tengo en mi canal de YouTube, tiene como dos años y medio y de hecho es la canción que más me piden en los eventos, de hecho es la que tiene más reproducciones ahí en YouTube. Y se me hace padre porque hablo de la esencia del rap, del hip hop, que hay muchas personas que por ejemplo le inyectan presupuesto, propaganda, tienen los mejores estudios, los mejores videos, pero pues realmente sus canciones no tienen esa esencia, ¿no? Por eso se llama Les falta la esencia, porque hay personas que yo he visto que a lo mejor no tienen los medios, pero sin embargo hacen canciones que las escuchas y dices, wow, está sorprendente lo que está haciendo este chavo, ¿no? Y bueno, entre ellas también destaca Meteoro, que es de las más recientes, que me parece muy interesante el video que lo grabaste en una sola toma, todo corrido. ¿Cómo estuvo? ¿De qué nos habla Meteoro? Meteoro, fíjate que fue como un desahogo, como una, se podría decir una vorágine. Este, ahí yo cuando lo grabé, me agarré escribiendo como un desahogo y fueron como seis minutos, es una canción relativamente larga, porque tú sabes que una canción pues dura que tres minutos, cuatro, lo mucho. Y ya había pensado no grabarla, yo dije, nada, pues para qué voy a aburrir al oyente, ¿no? Pero después recordé que siempre que empecé a hacer esto, pues siempre fue hecho para mí y creo que eso debería ser todo artista, siempre buscar lo que a ti te guste, lo que tú ames y no porque ya después haya un contrato o alguien que te esté diciendo, haz esto o esto va a generar más dinero, esto va a generar más vistas. Creo que ahí es donde el arte muere, porque es cuando dejas de hacer lo que a ti te nace. Entonces cuando yo la escribí, pues a mí me gustó bastante la canción y fue cuando dije, no, pues sabes qué, la voy a grabar y si nadie la reproduce, no pasa nada. Yo sí la voy a reproducir y a mí me gusta. Y pues la canción en sí, pues habla mucho de esto, de la esencia, del amor por la música y de eso que te platico, de cómo mucha gente por comercializar su música va perdiendo el amor por el arte. Guau, qué interesante. Y bueno, yo quisiera preguntarte, si te pudieras describir con tres palabras, ¿cuáles serían? Tres palabras. Voy a empezar con una palabra extraña, como dijiste. Voy a decir que soy acérrimo, acérrimo que significa muy persistente, que estás ahí al pie del cañón, porque soy de las personas que dices, si dejas de luchar por tus sueños, estás muerto, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que digo, si voy a hacer algo, voy a estar ahí, ahí hasta que termine. Ok. Otra muy importante, este, impertérrito también, este, que es una palabra de alguien que no se inmuta tan fácilmente y creo que es una virtud que debemos de tener todos ante, pues ante las dificultades de la vida, ¿no? Tratar de no ser tan, ¿cómo te diré? Se me fue la palabra como tan, como que cualquier cosa te afecte tanto, ¿me explico? O sea, hay personas que con pequeños problemas ya se ahogan en un vaso con agua. Y como tercera palabra, este, yo pienso que me describiría como pensador. Me gusta mucho pensar, razonar las cosas a detalle y no dejarme llevar por la primera impresión de las cosas, ¿no? O sea, como que si a lo mejor mis papás son católicos y quieren que yo sea católico, analizarlo, ¿no? Primero, o sea, ¿por qué esto, no? Entonces, siempre, siempre es como que una obsesión mía por pensar, incluso por sobrepensar las cosas, que a lo mejor ya este es un defecto, ¿no? Ok, fíjate qué curioso, ya te conocemos un poquito más, emisor. Y bueno, no sé qué tan posible sea, porque yo sé que requiere práctica. Y te aventaras una rima ahorita relacionada a nuestro día, ¿se puede o...? Una rima, sí, claro que sí. A ver. Tengo mucho que no hago freestyle, improvisación, pero claro que lo hago para un buen amigo. Ok, a ver, échale. Ok, dice, empiezo a rapear, improvisar para este amigo. Yo voy a hacer un freestyle dedicado para Rodrigo. Yo lo hago porque suena mejor. Estoy aquí con el mejor conductor. Yo tengo el flow, ¿sabes qué? Aquí me dicen emisor. Volteo la cámara. Yo siempre voy improvisando, incluso hasta en mi recámara. Aquí lo hacemos porque soy MC. Esto se ve. Escucha mi CD. ¿Sabes que lo hago porque yo me la sé? Esta rima dedicada aquí para Quiero TV. Yo lo hago porque siempre tengo estilo y freestyle. Así que todos los invito, se suscriban al canal. Y siempre que lo hago, lo hago de corazón. Así que, amigo, digo, gracias por la invitación. ¡Ándale! Mira, hasta allá te están aplaudiendo en el detrás. No, me dejaste de verdad impresionado. Gracias, gracias. Qué bárbaro, mi admiración, ya sabes. Y bueno, pues, por favor, regálanos las redes sociales. Tienen que seguir a este gran talento, a este gran rapero hidro cálido. Desde luego, uno de los pioneros del freestyle aquí en Aguascalientes. Emisor, ¿dónde te encontramos? Bueno, ahí en YouTube me pueden encontrar como emisor. En Facebook, que les recomiendo, es donde estoy un poquito más activo. Estoy como emisor RF, así como suena. Ahí, pues, subo donde voy a tener eventos, videos nuevos, canciones, todo lo referente a mi música. Ahí lo pueden encontrar. En Instagram también estoy como emisor RF. Y también estoy ahí presente en TikTok. Ahí también subo videos. La verdad, no subo videos así como que cómicos y de entretenimiento. Nada más subo como mis letras, mis canciones. Pero ahí también estoy subiendo todo lo que es mi material. Ahí está. Sabes que eres de los consentidos y vamos a estar aquí hablando a los espectáculos de tus lanzamientos musicales. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Te esperamos próximamente. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y así nosotros nos vamos a una pausa. Pero quédese con nosotros. Continuamos con mucho más aquí en su programa Nuestro Día. Nuestro Día.